de la mañana. Lo dijo en la primera hora. Muy bien, muy bien, seis con treinta y siete en la mañana, gracias a nuestra audiencia, como siempre, agradecido de la gran visualización que tenemos a esta hora con nuestra audiencia que se conecta a través de diferentes posibilidades para amplificar la gran señal nacional, sonorama, y el noticiero a primera hora, nos escuchan a través de nuestras frecuencias en señal abierta, ciento tres punto siete FM Estéreo en Quito, provincia de Pichincha, para Ecuador y el mundo, triple W punto sonorama punto com punto S, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra fanpage de Facebook, Radio Sonorama, gracias a nuestra audiencia, tenemos mucha gente conectada a esta hora, y como siempre, la transmisión en nuestro canal de YouTube, que se llama Sonorama TV. Igualmente mucha gente conectada a esta hora en nuestro espacio digital. Transmito desde ese momento el comentario sin rodeos, voy a poner el Instagram que no me ha activado. Ya transmito en TikTok, saludos cordiales a mis queridos tiktokeros, que ya se van conectando poco a poco a través de la transmisión en mi cuenta personal, Fabricio Bela B, esa es mi cuenta personal en TikTok, síganme por favor, y acompáñenme para seguir creciendo con con la cuenta de TikTok, abrazos a a los tiktokeros que se van uniendo a nuestra transmisión, y también ya estoy en Instagram, buenos días y saludos cordiales a quienes se van conectando poco a poco en esta red social, mi cuenta personal Fabricio Guión Bajo Bela, ya le veo por ahí a a Doris Villavicencio desde Loja, la centinela del sur que está conectada, la Pame Velasco que ya no anda por el norte, sino por acá por la capital, Nati Salgado que también ya está conectada a esta hora para escuchar el comentario sin rodeos, Pati Núñez que también reporta sintonía a esta hora de la mañana. Bueno, otra vez episodios de inseguridad que estamos enfrentando en el Ecuador que es el mal de todos los días aquí en nuestro país, permanentemente lo referimos, lo traemos a colación en nuestro espacio, hablamos de las responsabilidades directas por parte de las autoridades, por parte de quienes son hacedores de política pública del estado ecuatoriano, pero esto como digo ha desbordado hace rato, hace rato, nosotros aquí evidentemente siempre lo mencionamos. Le agradezco a Andrés Reliche que me me pasó el dato temprano, justamente mientras estábamos en el en el en la parte de lectura de noticias. Se investiga a esta hora en el sector del norte de Quito en la avenida de la prensa un intento de secuestro. Están cerrados algunos tramos de la avenida de la prensa, algunos canales de televisión, entre ellos Ecuavisa, ya dieron cuenta del cierre de la avenida de la prensa, mientras la policía realiza investigaciones. La cuenta Twitter de la MT, cierre vial por procedimientos de policía nacional se realiza en en los siguientes, las siguientes intersecciones, avenida de la prensa y el Inca, sentido sur norte, avenida Edmundo Carvajal y Brasil, sentido oriente occidente, avenida de la prensa y telégrafo primero, sentido norte sur. Y se recomienda tomar vías alternas, la avenida diez de agosto, la calle Juan Galarza, la avenida Brasil, y la avenida del Inca. El portal fraterno en cuadro inmediato punto com también recoge, trae a colación lo que ha pasado en el norte de Quito, avenida de la prensa y Edmundo Carvajal. La Carvajal entiendo que es la de la subida del bosque, ¿No? Esa es la la Carvajal, Edmundo Carvajal. Se encuentra la vía cerrada, extraoficialmente se conoce que en la madrugada existió una balacera. Y cita el cuadro inmediato a la periodista Elaine Sánchez Valle que tuiteaba hace aproximadamente media hora, en una de las vías principales del norte de Quito, avenida de la prensa, Edmundo Carvajal, se encuentra la vía cerrada, extraoficialmente se conoce que la madrugada existió una balacera, y se habla de un delincuente abatido. A esta hora, dice Elaine Sánchez Valle, continúa cerrada, la vía en ambos sentidos, no se logra ver uno de los autos baleados por la parte del vidrio, o se logra ver. No sé si podemos poner el del del video que que pusimos de cuadro inmediato en el chat. Ahí se ve justamente, es un video cortito, pero se ve el vehículo con placas de pichincha, se ve que está baleado en la parte posterior, y se ve roto el el vidrio, el vidrio de la parte trasera del vehículo. A ver si podemos poner ese ese video, esta es información de de este momento, de este momento, y ECOAvisa también da cuenta, última hora, la madrugada de este trece de septiembre, se registró una balacera en la avenida de la prensa de Edmundo Carabajal, norte de Quito, las autoridades ya se encuentran en el lugar, y hay cierres viales. Lo está reportando justamente el canal de televisión ECOAvisa, es lo que tenemos por ahora. Si tenemos la 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 toma del vehículo, les agradecería mientras lo vamos bajando, si tiene la toma del vehículo, Santi, ya póngale ahí la toma del vehículo para nuestra audiencia que nos acompaña de forma telemática en Facebook y en YouTube, que les vamos a mostrar justamente el el vehículo que está baleado. Correcto, Santi, correcto, correcto. Es lo que tengo, estamos, estamos, como digo, revisando en en la la primera información que nos ha llegado, de lo que está ocurriendo, el que también está revisando las las redes. Si alguno de ustedes en la transmisión digital tiene algún otro reporte, le agradecería, ustedes saben que pueden interactuar con nosotros a través del 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 Facebook y del YouTube. Y claro, acá nos dicen que la zona del bosque se ha convertido en una zona muy insegura, hace poco hicieron un generar un secuestro, ¿No? En esa zona, esto es en la subida al bosque, justamente en la avenida de la prensa y Carvajal. Tenemos a la toma, no todavía. La toma del vehículo, que es es exacto, esa es la toma del vehículo, la la colega Elena Sánchez se va y había publicado esto, miren ustedes, esa es la toma del vehículo, se aprecia, es un vehículo con placas de pichincha PDP veintiséis noventa y ocho, y si ustedes le ponen atención al vidrio de atrás, el vidrio está totalmente trizado, totalmente roto, y entiendo que eso tiene que ver con la balacera de la madrugada. Qué barbaridad. La Policía Nacional todavía, Belkis me confirma, no ha publicado nada en sus en sus redes. Los colegas de la radio fraterna de FM Mundo, igualmente como urgente, dan cuenta que una balacera se registró en la avenida de la prensa y el mundo Carvajal en el norte de Quito. El comandante del distrito metropolitano de Quito, Víctor Herrera, le confirmó al al medio Notimundo de la fraterna radio FM Mundo, que hay un delincuente fallecido, una persona que había sido secuestrada, fue rescatada. Digamos que aquí, en este tuit de de Notimundo, con base en la explicación del comandante del distrito metropolitano de Quito, Víctor Herrera, tenemos algo más de información, algo más de detalle, de contenido, delincuente abatido, y una persona que había sido secuestrada, fue rescatada. Estamos a la espera de que podamos tener algo más de información, como digo, en caliente estamos revisando, una una barbaridad. Gracias, Santi, esa es la 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 toma del vehículo. Y es es lo que pasa acá, ¿No? Quito, Quito hace rato dejó de ser una ciudad segura, querida audiencia, Quito hace rato dejó de ser una ciudad en la cual se pueda caminar con tranquilidad, en Quito, hace rato quienes habitamos en la capital tenemos seguridad, hace rato la perdimos, hace rato perdimos, y lo que ha invadido a quienes habitamos acá en Quito es el miedo, el temor, uno no puede estar tranquilo y en Quito. colega Hernán Higuera también publicó que alrededor de las cinco de la mañana se registró un enfrentamiento entre la policía de delincuentes en la avenida del INC y la prensa al norte de Quito, confirme efectivamente que el comandante de la policía de Quito, Víctor Herrera, indicó que un delincuente falleció y una persona secuestrada fue rescatada. publicación del colega Hernán Higuera sobre lo que ha pasado en el norte de la capital qué barbaridad pero por supuesto alguna gente no no entiende lo que lo que estamos viviendo como país asocia automáticamente estos temas a las broncas políticas sin entender que en la mitad estamos a ciudadanas y ciudadanos que no tenemos nada que ver con las broncas entre los cistas y los antis ahí para variar veo que en el chat se están peleando echando de la culpa al uno al otro hay unos que tienen tatuado el uno al la acusación contra el uno y otros tatuado la acusación con el otro y no se entiende que aquí lamentablemente hay una situación que rebasa las afinidades políticas que cualquiera de nosotros podamos tener ya este es el reflejo de lo que es el país y quito dejó de ser la famosa ciudad franciscana en la cual se podía caminar en la noche en lo cual se podía disfrutar de la capital hace rato ya no hay como no hay forma quito ha sido tomada por la delincuencia y no por si acaso porque siempre saldrá algún desubicado a decir que claro ahora si están preocupados porque estas cosas que no se veían antes pasan en quito y pero han sido parte de la cotidianidad en otras partes del ecuador eso no es verdad al menos si se hace ese comentario sería completamente injusto con quienes hacemos ese espacio en donde regularmente reiteradamente hemos hablado del tema de seguridad hace dos semanas dos atentados con coche bomba claramente dirigidos a amedrentarnos como sociedad claramente dirigidos a amedrentarnos hace dos semanas nomás el asesinato de un candidato presidencial hace un mes no fue en un barrio periférico no fue en la ruralidad no fue en las afueras de quito fue en pleno norte de la capital en la avenida gaspar de villaruel y amazonas no fue en horas de la madrugada no fue en altas horas de la noche fue a las seis de la tarde del miércoles nueve de agosto eso pasa en la capital eso es lo que nos está pasando a los ecuatorianos y ecuatorianas que residimos aquí en esta ciudad hemos perdido la tranquilidad más adelante vamos a tener un panel donde vamos a comentar los femicidios y vamos a hablar sobre lo que pasó con con el eticando una enfermera que fue brutalmente asesinada violada apuñalada y desmembrada tras salir de una fiesta con una amiga en el norte de quito un hombre que conocí esa noche confesó el crimen vamos a relatar más adelante esto y lo vamos a comentar con nuestras invitadas estarán Gerardina Guerra estará Jessica Jaramillo y estará el colega Zavala también acá para analizar justamente esto como punto de partida para una conversación un poco más amplia sobre los femicidios pero es parte de lo que estamos viviendo de la espiral de violencia indetenible y el estado ecuatoriano bien gracias andan en otras como yo siempre digo andan en otras porque no 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 hay plan y si existe no no sé para qué sirve lo peor me dicen acá esa sensación de impunidad las dos explosiones de la semana pasada quedaron allí nunca más se supo nada que buena referencia gracias Andrés qué pasó con la investigación posterior a las explosiones qué pasó con el detenido los detenidos de las explosiones qué se ha logrado determinar del estallido de dos vehículos en pleno centro norte de la capital en el sector de la mariscal en dos zonas distintas pero cercanas en dos lugares distintos pero correspondientes al mismo perímetro qué ha pasado con eso lamentablemente la coyuntura nos gana y asistimos a este tipo de episodios como el episodio de ayer del dron el del dron tiene la toma del dron si vieron la toma del dron no vea yo decía ayer y comentaba en 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 el programa los irreverentes junto a sol borje josé luís canizales comentábamos el tema del dron claro yo desde mi ignorancia porque soy un ignorante para estas cosas soy un ignorante yo le decía bueno pero los drones son de venta libre tú vas al centro comercial y te encuentras ahí con perchas donde hay drones drones de diverso tamaño me dice sí 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 es verdad son de venta libre estos drones son otro tipo de drones son drones que han sido diseñados para carga no son esos drones que vas al centro comercial y compras ahí tranquilamente sin ningún control entonces son drones de carga que se los trae bajo pedido se los importa bajo pedido para traer un dron de estos no es que compras en alguna de estas plataformas en amazon en mercado libre ya te lo traen así nomás no funciona así y no funciona me decía josé luís ayer que él algo conoce de estas materias yo no sabía yo me declaré ignorante ayer en el programa no lo sabía dice estas cosas obviamente se las hacen bajo pedido hay que ver qué tipo de permisos se desemplean o sea no es tan sencillo que hablamos un dron de carga esto es la detonación controlada lo que estamos viendo en imágenes la detonación controlada por parte de la policía si tenemos otra toma gracias gracias santi si tenemos alguna otra toma por ahí de la del dron y miren ustedes cómo quedó el techo de la cárcel regional veamos el tema del dron la nota del del universo el servicio integral de atención integral a personas el servicio integral de atención a personas adultas privadas de la libertad de adolescentes y infractores SNAI ente encargado del sistema carcelario ente encargado del sistema carcelario suspendió las actividades de los ejes de tratamiento y además las visitas en los centros de rehabilitación social masculino guayas número cuatro cárcel regional esta medida se aplicó de manera preventiva luego del hallazgo de un dron con artefacto explosivo en el techado del centro de liberación de libertad guayas número tres la roca ubicada a pocos metros de la cárcel regional vean ustedes esa es la toma de la policía el momento de la detonación controlada que arruinó todo el techo tuvieron que generar la la detonación controlada vean ustedes imágenes oficiales de la policía nacional generaron la detonación controlada luego de que se halló el dron y había un explosivo gracias santi dele eso dele déjele que ruede ahí vean vean cómo quedó el techo de la cárcel y ahí está la detonación controlada yo esto solamente lo he visto en en las películas de hollywood o sea aquí tom cruz y misión imposible le queda corto a esto queda corto esto solamente se ha visto en hollywood ya y la ficción ha superado a la realidad o mejor dicho la realidad ha superado a la ficción para hablar con más propiedad la realidad ha superado a la la ficción lo que uno ve en la tele lo que uno ve en el cine para los que somos hollywoodenses ya esto nos ha superado la realidad que estamos viviendo superó a la ficción ahora se arman un dron ponen una ojiva y y se coloca en el techo de una cárcel la medida se aplicó de manera preventiva luego de hallazgo del tronco ya dije en la madrugada de ayer una alerta del dron con artefacto explosivo motivó la reubicación temporal de los privados de libertad de la cárcel regional además el gir grupo de intervención y rescate se encargó de la detonación controlada del artefacto este escenario motivó la activación de un puesto de mando unificado el evento no dejó heridos ni víctimas el snai ha anunciado que valorará los daños ocasionados en infraestructura en la cárcel de la roca claro dirán cómo así ponen un dron ahí con una ojiva a lo misión imposible hay presos de alto de alto riesgo que han sido trasladados en los últimos meses tal vez lo más emblemático lo más reciente lo de alias fito que fue llevado de la regional a la roca sin embargo un juez dispuso que nuevamente se ha trasladado a la regional la tarde de lunes la policía detectó en el interior de un cilindro de gas dos pistolas taurus calibre nueve milímetros dos alimentadoras cuatro profundas con mil novecientos noventa gramos de marihuana o sea sea pegan una perica y no sepa qué dos cajas de tabaco y un celular el hallazgo lo realizaron elementos de la unidad de contingencia penitenciaria y el grupo de intervención y rescate pues siempre dicen ya hemos tomado el control tenemos el control de las cárceles entra la policía entran las fuerzas armadas aparecen las tomas donde encuentran armas drogas dinero equipos electrónicos en los techos y a la vuelta de la esquina otra vez otro hallazgo cilindro de gas con dos pistolas de nueve milímetros alimentadoras drogas celulares y tabacos esto ocurrió a las cinco de la tarde durante un control de rutina de un camión que era conducido por claudio cc autorizado para que ingrese con comestibles y cuatro cilindros de gas doméstico el ingreso fue autorizado al centro de inversión de libertad número cinco pero nos dicen que las cosas están controladas ya para el control de drones gracias con tertulio cuál es el papel de la dirección de general de aviación civil sobre el tema de los drones hay algún tipo de control uno puede tranquilamente coger el dron y hacer lo que sobrevuele por todo lado cómo es el tema de los drones yo sí creo que tienen que aclarar y explicar cómo se controla el tema de los drones y cuál es el papel de la dirección general de aviación civil en las zonas aledañas a tababela no se pueden volar drones ya no se puede porque hay un control hay una restricción por el uso del espacio aéreo en la zona circundante del aeropuerto mariscal sucre como rayos vuelan drones sin control en las inmediaciones de un complejo penitenciario para que vean que no hay tal control no está nada controlado dejen de venderle humo a la gente y de engañarnos a los ecuatorianos cada vez dicen está controlado y se aplauden y se dan palmaditas entre ellos entre las autoridades vea se aplauden se dan palmaditas en la espalda así si hay que seguir que no sé qué tranquilidad que ya mismo nos vamos ya pusimos hasta fecha nos vamos el treinta de noviembre no tienen fecha definida pero ya dicen que vamos a gobernar hasta el treinta de noviembre a gobernar de qué gobierno que están gobernando en las cárceles lo están gobernando por si acaso pueden decirnos lo que quieran pueden autofelicitarse entre ustedes está claro que no tienen control de nada de nada de nada y ahí está el resultado de lo que está pasando habría que ver también qué tipo de detonación controlada se hizo que volaron todo el techo volaron todo el techo que me dice huguito gracias huguito existe una normativa del uso de drones que fue expedida por la dirección general de aviación civil gracias a este dato hugo sabe de estas materias incluso los drones legales tienen un impedimento para que puedan volar dentro de las cinco millas náuticas del perímetro del aeropuerto justo lo que me decía con el turno la penitenciaría está dentro de este perímetro y cualquier dron que vuele en ese perímetro necesita un permiso emitido por la dirección general de aviación civil para poder volar evidentemente estos drones son ilegales y modificados para que puedan volar dentro del perímetro que requiere un permiso existe un reglamento para el uso de drones dentro de las cinco millas náuticas de ningún aeropuerto se puede volar porque los drones legales vuelan de acuerdo a coordenadas de un gps y se bloquea el vuelo dentro del perímetro de un aeropuerto interesante gracias este dato gracias doctora carrión buenos días hablando de normativa hay un 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 tuit que publica el tuitero alexis guión bajo zb abogado en gestión pública y privada patrocinio docencia sectores estratégicos y dice esto lo publicó antes del tema del dron mucho se habla de los errores del snay pero todo empieza cuando su máxima autoridad es nombrada en contra de la ley el artículo seis ciento setenta y cuatro del código orgánico integral penal de manera clara indica quién debe estar al frente un civil institucionalidad que le llaman la máxima autoridad será una ministra o ministro civil con experiencia en derechos humanos rehabilitación social y seguridad penitenciaria algo que el gobierno no le ha parado ni bola esa normativa es incompleta me dice melania por eso la asamblea estaba trabajando en una ley de intercepción de aeronaves que incluye los drones hablando de la normativa que me cita hugo aquí todo es incompleto y este es un ejemplo todo es incompleto tenemos una normativa que al gobierno simplemente no le da la gana de cumplirla que es la primero la 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 migración del snay de servicio nacional a un ministerio eso me lo explicó en su momento melania hasta el sol de hoy y el gobierno ya no lo va a hacer porque no queda tiempo están más preocupados de emprender la retirada hasta con fecha ya tienen el derrotero treinta de noviembre cuando en diciembre se irán siendo gobierno pero están ya en otras entonces yo dudo mucho ojalá que me tapen la boca no sería fantástico pero no creo que dentro de las prioridades de lo poco que le queda al gobierno del presidente lazo esté el elevar al snaya categoría de ministerio como dispone la ley que está vigente y por otra parte hablar justamente de lo incompleta de la normativa tenemos aquí otro episodio asociado a las condiciones de seguridad justamente lo que nos decía patricio valdivieso la legislación incompleta sobre el manejo de drones falten lo penal por delitos falten lo civil para la reparación de daños causados interesante interesante tenemos el reporte de lo que pasa en 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 el norte es un reporte de Alex Ceballos y tenemos ese reporte sería fantástico del colega de Coavisa para poder retomar justamente lo que lo que lo que señalamos hace hace instantes ¿No? Lo que señalamos hace instantes de lo que está pasando en el norte de la capital a Balacera a las cinco de la mañana la confirmación de un delincuente muerto y un secuestrado liberado en un enfrentamiento con la policía nacional acá me dice Hugo también que la dirección general de aviación civil hablando de los drones emitió el reglamento de operación de aeronaves pilotadas a distancia mejor conocidas como drones el documento fue expedido el pasado cuatro noviembre del dos mil veinte ya tiene tres años y aplica las aeronaves cuyo peso máximo de despegue sea superior a cero coma veinticinco kilogramos y menor o igual a ciento cincuenta kilogramos el documento obliga a los propietarios de los drones a registrar su aeronave y a contratar un seguro para responder por daños causados a terceros como resultado de sus actividades de vuelo este puede ser de tres mil dólares seis mil dólares y doce mil dólares dependiendo del peso máximo de despegue el reglamento establece que los drones no podrán ser operados en las cercanías de aeródromos zonas de seguridad del estado yo me imagino que la cárcel es una zona de seguridad del estado ¿No? Me imagino o tal vez soy yo el loco el puerto zonas intangibles entre otros la distancia mínima para acercarse a sus espacios aéreos controlados es de nueve kilómetros la altura máxima de vuelo según el documento este cuatrocientos pies o sea ciento veintidós metros sobre el terreno y que las horas permitidas para operar son entre la salida y puesta del sol y en condiciones meteorológicas adecuadas para ser visibles ojo que el dron de la cárcel de Guayaquil fue encontrado localizado en la madrugada y ahí está la normativa lamentablemente me dice Hugo este reglamento se encuentra que raro lo que me dice Hugo de verdad que raro que como sorprende ¿No? Lo digo irónicamente lamentablemente este reglamento se encuentra en proceso de actualización por casi dos años porque no está pegado a la realidad nacional dos años ay me aclara la cárcel no está establecida como zona de seguridad justamente eso es lo que debe actualizar pero no ha hecho nada que barbaridad melania me añade tampoco el ejecutivo ha dispuesto lo necesario para la inhibición en los centros de privación de libertad que barbaridad que desastre acá me dice me dice también rafa galeano quien envió un abrazo sobre cuando le el municipio se puede volar yo lo pude hacer en el dos mil veintiuno claro rafa es este publicista entonces seguramente por su actividad para grabar imágenes etcétera se puede volar dice raro pero se pudo hacer dice yo entiendo que carondelera es una zona de seguridad qué barbaridad a ver retomemos el tema del secuestro pongamos el video de Coavisa que entiendo que es un reporte de Alex Ceballos póngale mucha atención cuando son las seis de la mañana con treinta y cuatro minutos hace pocos instantes se registró una balacera en el norte de Quito Alex Ceballos ya lo ven en pantalla se ha trasladado hasta el lugar donde ocurrió el incidente para informarnos cuál es la situación a esta hora Alex y exactamente dónde te encuentras y cuál fue la causa de las detonaciones escuchamos en el norte de Quito en el sector del Inca y la avenida de la prensa es donde ocurrió este sonido que alarmó a los vecinos del sector sonido de varias balas que alarmaron a los moradores de esta zona que en este momento está siendo custodiada y cerrada al tránsito vehicular y peatonal no se permite que ningún transeúnte avance por el sector como podemos observar el vehículo que sufrió precisamente las detonaciones está aquí muy cerca a pocos metros donde estamos ubicados nosotros y vemos las consecuencias de estos disparos que fueron los que alarmaron a los vecinos del sector la policía nacional a través de varias unidades de investigación en este momento realiza las indagaciones correspondientes toma las evidencias el vehículo está totalmente destrozado dentro del parabrisas se habla de que hay una persona que estaría afectada esto está por confirmarse las versiones preliminares lo efectúan y lo anuncian de esta manera debemos decirles que están cerradas las vías principales de acceso a este sector hablamos del Edmundo de Carvajal la avenida el inca y la avenida la prensa están cerradas custodiadas por parte de los miembros de las fuerzas de la fuerza pública están los patrulleros cerrando el paso a lo largo de la avenida la prensa también en el inca y otros patrulleros se ubican en el sector del mundo de Carvajal los instantes de terror que vivieron los vecinos permanecen ellos a la expectativa hay personas que únicamente miran desde los balcones desde las ventanas escucharon el sonido de los disparos y ellos también evitaron salir de sus domicilios para evitar cualquier tipo de riesgo pero la situación al momento es compleja no se permite el paso reiteramos a las personas que están tratando de llegar a sus diferentes puntos de trabajo en este sector no se les permite a ellos únicamente lo que se les ha referido es que ha existido se ha registrado esta balacera estos disparos hay el vehículo que está afectado con varios de los vidrios las ventanas posteriores y también laterales que han resultado dañadas y es lo que hasta el momento se conoce por parte de las autoridades en los próximos minutos se dará a conocer por parte de la policía la situación que se ha enfrentado aquí en el norte de la capital a pocas cuadras de lo que corresponde la ye para que tenga referencia la subida al centro comercial al bosque en la avenida de la prensa los vecinos salen en este momento ya a dejar a sus hijos en los establecimientos educativos como está vecina muy buenos días escuchó algo usted muy buenos días sinceramente buenos días sí esto fue muy muy feo que ni a la ventana se pudo salir nunca esto ha sucedido en esta avenida de la prensa cosa que salimos con terror y miedo sinceramente nervios este momento usted a salir a su hijo a dejarle en la escuela estamos saliendo a dejarle al niño a la escuela no vio no me va a el gusto no 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 ni a la ventana no salimos señor tenga mucho cuidado mi vecina en este momento se dirige por un costado saliendo de su domicilio que está a pocos metros de donde se registró esta balacera que ha alarmado a los vecinos del sector hay otros equipos de investigación que están recogiendo evidencias más o menos a unos cuatrocientos metros del punto donde nos encontramos los policías hacen un recorrido y un barrido por cada una de las aceras para recoger las evidencias y poder determinar qué es lo que ocurrió a dónde fugaron para dónde huyeron las personas que después de disparar afectaron este vehículo reiteramos informes preliminares detallan que habría una persona afectada que en este momento también es parte dentro de la investigación vamos a volver en cualquier momento no son correcto bueno eh cito la fuente ecuavisa colega álex ceballos que se ha desplazado justamente a este sector de la avenida de la prensa y el mundo carvajal para ubicarles geográficamente el mundo carvajal es donde comienza eso que le denominamos popularmente en quito la subida del bosque es en la prensa donde empieza la calle mundo carvajal y este vehículo para quienes lo siguen en la transmisión digital este vehículo habría sido el protagonista del intento de secuestro la balacera y aparentemente hay un uno de los de los perpetradores del del delito abatido a la espera justamente de la confirmación nos dicen acá que todo en orden que hay control y hablando justamente del control de drones solamente con esos cierros se acuerdan que hace algunos meses y eso me esa esa referencia me 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 hacían ahorita que por dios las autoridades no se fijan en los drones y sin embargo si estuvieron dirigentes para prohibir el uso de globos en la mitad del mundo hace unos meses de verdad que somos de un folclore en este país mejor me río para no llorar y no morirme gracias siete con nueve en la mañana cierro el comentario del día de hoy hablando para variar del tema seguridad primera plana todas las noticias todas las voces gracias gracias CC por Antarctica Films Argentina